La nueva moda El choque, el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque El choque, 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 choque Siente el choque La gente me pregunta Lorna eso como es Tranquilo que te voy a enseñar de una vez Esta es una nueva moda que yo vi en internet Y tú también lo tienes que aprender Cintura, cadera, brazo y pie De espalda, de frente y con la chonta también Bailando que la hito, la yale y lo fren A la cuenta de uno, dos, tres Choque, 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 choque Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Las y al se siente cruel Chocame contigo una y otra vez Nadar en tu pecera como si fuera un pez Un pez Cuenta el choque